Mientras cambiamos de información, hay que decir que fue aplazado para el 20 de julio el conocimiento de la medida cautelar a la nacional ucraniana Natalia Kasyanova, quien está acusada de pagar a dos hombres para torturar a su pareja o expareja, el dominicano Miguel Ángel Linares. Linares de su lado aún tiene las marcas que le provocaron estos hombres, mientras la dama, según lo que se aprecia en el video, pues estaba disfrutando o apreciando la golpiza, la cual habría ordenado por asuntos de celos. Ya la mujer estaba, o sea, no me quería, hasta con la televisión me celaba ya para aclarar las cosas, ni con mi mamá me quería dejar hablar, ¿entiendes? Entonces, algo que era un lío, ya yo estaba, que no podía, y yo decidí que ya no quería estar con ella, en Sosuba, ahí en la villa donde vivían, en Jansi o Ransi. En verdad, yo, en el tiempo que tengo, yo no he puesto, o sea, no he hablado con nadie, yo no he puesto ninguna clase de denuncia, ni ninguna clase de declaración, o sea, en contra de la señorita Natalia Kasyanova, porque en verdad, yo no he hablado con nadie.